Bienvenidos a la Monarquía Sonido Monarca Ah, si, dos, dos Por eso ya en este programa Vamos a iniciar pues Que todo mundo se divierta En este programa Por eso, que venimos Sonido Monarca Por eso, ajá Bueno, pues amigos nuestros Estamos de regreso Aquí, por supuesto En la RACONO Puebla, todo eso ya Vamos a iniciar amores Que todo mundo se divierta ¿En serio? A la gente que hoy está presente Bienvenidos, buenas tardes ¿A eso ya? Estamos de regreso Estamos en la RACONO Puebla Si, señor ¿Dónde estamos? Sonido Monarca Bueno, pues amigos nuestros Vamos a iniciar con la primera cumbia En esta tarde Si, señor Aquí iniciamos Todo eso ya Sonido Monarca Aquí iniciamos La RACONO Puebla No me lastimes No me lastimes más Venga para sonido Venga para sonido Ataconda Venga para sonido En cada pétalo La RACONO Puebla Venga Venga para González Venga para sonido Venga para sonido Venga para sonido Los niños Venga para sonido Venga para sonido JORGE Tóquenos Tóquenos No me lastimes Sonido Monarca Venga Yo le tele Venga 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 El famoso huevo Tenango 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 Toda la banda de Toluca Aquí tenemos a la comida La familia Patel Ya presente Venga para el famoso bus Joaquín García Este chiquito la cola Ya lo sabe el famoso ángel Uriel Bueno Venga para la amiga García Ya presente Para la organización Juntos bandidos 18 Chapucho El famoso caballo Chondo Toda la madre Rosario y Tati Se sacaron Venga para la vida Una copia sabrosa Llegaron porque llegaron todos Tus cejitos Todos los chavos Todos los chavos Venga Todos los cejitos chavos Jarrateros primos Los cejitos no los grabos Chequen El famoso Bobby Bablito Sí señor El famoso Diaborgo Toda la banda El Pocho R.H.K El Graffiti Sonocas ¿Qué qué? Porque vivo Google Lo confirmó Venga Niños pobres, la mejor espantota Iguana Tigre, el famoso menor, el famoso gordo Todos los espantanos, ya presentes Correcía, correcía, no te quimes a dar lo mejor yo de Aprenda, que se robó mi corazón De parte del club, toda la banda de Toluca La bella, sonido Superman, Mario Bros Jodidos 7, la Felipe, el progreso estamos en la línea Si se salió, no muerto más, sin ser Venga, mi pobre corazón, Mariana Señora, presente Mariana, que se dan de toda banda Venga para el taxi, si se salió, sabros Jodidos 7, la Felipe, el progreso estamos en la línea Buena transmisión, si señor Venga para Rosa, Luchito, muy buena Venga, mi pobre corazón, venga Venga, toda la banda de Iguana, ya presente Si señor, venga para Miguel Uno, dos y tres Chamos Barrateros, otra y otra vez Vivimos Greicy, publicitos, Aliso Jodidos 7, la Felipe, el progreso estamos en la línea Venga, toda la banda de Iguana, ya presente Somos dos, corajos, copes, de la pierna Ya presente, venga para González, para ella Venga, toda la banda de Iguana, ya presente Si señor, venga, toda la banda de Iguana, ya presente Vamos a Carmen Si señor Banco 16 más Santa, Chucho 312 El huevo de taco del valle Hoy nos acompañan en esta tarde Somos dos, amigos de esos Estamos iniciando Aquí por supuesto En Aracota Puebla Para saludar a la banda que ya nos está acompañando La banda de Iguana Si señor Todos los chavos barrateros Primos Greicy, ya nos acompañan publicidades, Aliso Si señor Venga para los copes, ya nos acompañan los copes de la piedra En este programa para Pati Si señor Chavacos Y sus van a sacarme Todos los bancos 16 más Santa, Chucho 312 El famoso huevo de tango del valle Si señor Dice Le siento que hay una rosa Un gran beso de la tierra de ese inciso Venga para Pati Lo más hermoso que Dios hizo La familia Ruiz Ya nos acompañan las bandas de Don Luca Bueno pues amigos de esos Seguimos avanzando Vamos a bailar una cumbia sabrosa El número se llama La Boteca En Aracota Puebla Si señor Venga para el gauso Ya nos acompañan Bien Entre estrellas y dulces Saray Lo más lleno Lo dice el famoso pequeño Japónico El famoso huevo de tango del valle Toda la madera O se ve Ya presente Venga para el chile El gozo Toda la madera Venga para la unita La enojota La enojota Toda la madera Artístico Ay 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 Si señor Bien Chocos Besa la mano Venga para Don Luis Para Manuel Aguasanta Venga para Jade Paola Y el sabor O negro Gracias Llegó el abonero 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 Que se regalan Que hoy es un sufrido Muchos veces Al famoso huevo Y le dije Pero si Llegó por aquelito Piso que usted me dijo Que el método El paquete Si me puedes Por la canción Y le dije Como los rositas Susten a todos Y le dije Cuando te vayas En el trabajo Cuando te vayas La saboneta La saboneta Alba alzón El abonero Y 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 el abonero Llegó el abonero Tic tac Y loco 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 Chicos Patria Loco Loco Las patrillas Bagos 13 Chicos Reglación Chicos Poner Avisado Poner ¡Suscríbete al canal! 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 Venga para el barco Venga para el barco Venga para Alexis Benítez Venga para Alexis Benítez Venga para Alexis Benítez Venga para Alexis Benítez Bueno pues para saludar a la banda Que ya es la oportunidad de ver a ellos Buenas tardes Bueno pues amigos regresos Vamos a complacer a la banda A la banda de Tapaulipas Y seguimos la banda de Guadaliga La banda de Pueblita para Rete Y toda la banda En este programa No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti Recuerda Para todos los viajeros Borucos El famoso Chávez El famoso Gatio El famoso Guarache El Coco Toda la banda de Tapaulipas Su abuela Sí, soy un Con la curia sabrosa El famoso Coco Todos los fresas Fresas De Pansadilla Bien estreses Ya tienes agua Toda la banda de Aguasada Así guapos El sabor El famoso fresa Toda la banda de Pansadilla Cruzaré los pies de mares Para llegar a la banda de Pansadilla Te buscan Una cumbia sabrosa Venga para Lopina Pasea Arce Venga para La familia Arce Ya no se puede Venga La banda de Satya Canoa Llorando Llorando Venga para el chapito No me quedan las lágrimas Ya la derramé por ti Venga al lado de Pino Ahora 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 Para la banda de Satya Canoa No existe un momento en el día que no se sentí Mi compadre topo Sonido La banda Como sin olvidarte Venga Tengo tu caricia Tus besos Ya presentes Sonido Cocho Toda la banda Bien Todos tus señales Para tu sonido Venga Ya presentes La unión Sonidera San Pablo De los hombres Mi compadre Sonido Venga Sonido Cocho Esta es tu cumbia Ya estamos Completos Llegó Dos años Vamos Margar Y sus malditos Infiernos Que las ganan La bella Centro Ciento Tres Corona Que es La banda De Dios De la vida De los jardines Venga Para los Matitos Tocos Tantocho Venga Para el Tenichero El famoso Tota Siembro Venga Para el Papel Para el Paquete Venga Para el famoso Quintana No quiero Vivir Su Tento La llena El canto Esa Toc 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 San Pablo Toc 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 Sonido Sonido Concho Y bailando La cumbia En todo el mundo El viejo Marquez Y Marichón Venga Para la banda De San Miguel Canova Si señor Esa Por favor A la banda De San Miguel Sonido Con la banda El famoso pollo gato borrico El famoso japonés Si señor, en esta tarde Seguimos avanzando Bueno pues para saludar A la banda que ya Me están presentando Bienvenidos a las artes Hoy la presencia De Sonido Monarca Señor Sonido Monarca Busque la música Más tierna Bueno pues amigos De eso vamos a ver Bonita con el otro tema Que nos dice Señor Sonido Monarca Vamos a bailar Una cumbia romántica El número se llama Vete en tu hotel Una cumbia Vamos a bailar Sonido Monarca Vamos a bailar Vete en tu hotel Si señor Sonido Monarca Vamos a bailar Esa onda Ahora el patote Es un padre No coño El famoso gato borrico Japones sonro El famoso chala El famoso chala Toda la banda Toda la banda No derrumban Esa onda Esa onda Esa onda Esa es la cumbia Esa es la cumbia Pero anda Vete en tu hotel Vete en tu hotel Con la cumbia sabrosa Esa onda Vete en tu hotel Vete en tu hotel Allá en San Padre Yo sé que lo quieres solo Anda y ve con el sabor Esa onda Vete en tu hotel Toda la banda Con el Ojalá y no vuelva a verte Hasta la tarde Todos los maritos Baco Santucho El famoso Terri Lichero Venga para el Tontas El famoso Diablo Valle Venga para el Quintana Todos los maritos Bacos De Santucho Vete en tu hotel Salido Monarca Vete en tu hotel Que ya estamos presentes Vete en tu hotel Todos los niños Malaventurero Con el Ojalá y no vuelva a verte Hasta la tarde Con el Venga para el Chas Esa onda Vete en tu hotel Vete en tu hotel Vete en tu hotel Yo sé que lo quieres solo Anda y ve con el Vete en tu hotel 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 Venga para el famoso Venga para barcos, no barabanas, vete de un gote, una cumbre robante, venga para el sonido Otubra, desnudo de México, sonido solitario, la famosa bigorona, barricona con él, yo sé que lo quieres solo, anda y ve con él Vete tú con él, vete tú con él, ala y no vuelva a verte, anda y ve con él Así se llama él, como dice Y acá si nos vamos, sí señor, es el programa ¿Cómo dice El número se va, sí señor, en ese programa Bueno, pues vamos a recordar a la banda raconera que ya está presente, venido, buenas tardes ¡Gracias! Bueno, pues amigos, eso ya casi nos estamos despidiendo Vamos a bailar una cumbia sabrosa, el grupo Notos Rojos, la banda de Colombia, el número se llama y se de ídola ¿Vienta? Bueno, pues vamos a... Vamos a hablar... Se llama... ¿Vienta? ¿Cómo dice Así se llama... Como dice Así se lleva Dice yo Atene un salón Sí se llevó Tan solo era un niño Y en el sol Toda la madre de Colombia Fruto de luz ¿Cómo dice? Se llama Viento Otacupio Sabrosa Sí señor Esa tarde Venga Venga los tapones Pónganse Pónganse Sonido Món de la Cumbia 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 Grupo Brutos Rojos Sí señor Bruto Voz Toda la madre de Colombia Sí señor Como dice El tiempo puede ser como ayer El tiempo puede ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Junto a mí voy yo y la madre mía Como aquel entonces tan solo era un niño Y en esa pobreza que feliz yo era Viento vuelve a ser como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia Vamos a bailar Seca papi Bien Venga, seca Seca por eso Sí señor En este programa Bueno pues amigos nuestros seguimos avanzando en este programa Con las muñequitas lindas Y a gozar Con la pata de las estrellas Bueno pues amigos nuestros ya casi nos estamos despidiendo En este programa Bueno pues amigos nuestros seguimos avanzando Vamos a bailar La cumbia sabrosa Este bueno se llama Otra vez Venga Eso sí es amor Venga, seca Venga para él Ya nos hagan esa parte Sí señor Todos los niños Todos los niños Se llama Venga para Eva Que nos acompaña Todos los niños Es Amartono Sí señor Es Amartono trato sufriendo todo. ¡Súbete! ¡Dios mío! ¡Venga la orientación! ¡Activos! ¡Cátese! La orientación de aquellos Boti-Huepa, Polonia de las Barras, PTP, ¡Es famoso Pronto! ¡Es famoso Gabby Gallillo! ¡Ojitos bonitos! ¡Ya presentemos! ¡No va a la madre de Toluca! ¡Venga para La loca, la banda de la loca Sí señor Vamos a vencer Todos los empatos bien sabidos Boxer Reprosse yo Reprosse yo Señor señor Y por su chica de la cabra Opeca para Eli Eli Pérez Toda la banda Otra vez me damos Otra vez Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoco Otra vez sufriendo estoy Venga dice la banda de Toluca La Peña El famoso Atame Y a presente Venga para Eli Pérez Vamos a ver Otra vez me damos Venga la mafia De los verdes A come Allá en el cielo Venga para Zabanas La Buca Es famoso De Aguaceta La Peña ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, adiós.